Ya recibimos con un fuerte aplauso Vengan mi cielo a cantar Buenas noches Hola mi reina Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Que palpita Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y te conviene Y te conviene Dime Corazón Si te llenen cada vez ¿Por qué te entrenas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvega Creo Corazón Que es mejor para las dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me dejes decir que sí Si quiero decir Si quiero decir que no Si quiero decir que no Es más fuerte Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y tengo miedo Dime Corazón Si te quieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvega Creo Corazón Que es mejor para las dos Que ya no quieras Que ya no quieras Oh, 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 oh